...pendiente de Racing y el Atlético Tucumán, clásico y fantástico, para una semana que tendrá ni más ni menos varios cruces de estos ritmos montes, Racing y Dios pasó por arriba, terminó ganando... ...está equivocado a tu muchacho, cómo se nota en el nuevo partido... ...y seguramente en esta pretemporada tendrá... ...estos equipos auspiciados por San Luis Sánchez, esponsor oficial del Fútbol de Baja... ...también el segundo gol se lo hace Bolivia Sánchez... ...y saltaban a la cancha, marco espectacular, una cancha de un estadio... ...especial para ver fútbol, 5 ordenados, Salta... ...jugándose la Copa Ciudad de Salta, el pato luchó como Pinto arrancaba así el match, 14 del primer tiempo, gol... ...la Baja López, Gastón Díaz, le mete justo... ...contra un palo, vuelve el hechazo... ...en el momento de Racing... ...buco un nombre que está en el Amazonas... ...está en el nuevo presidente de la media hora... ...manda un meta mensaje a Copa... ...grame, pero grandísimo lo de López... ...estuvo tirando con la cabeza... ...completísimo... ...el 9 de Racing, el capitán... ...wb, le pone la pelota... ...para pelear, pero hace todo fácil... ...y abre el camino... ...pendiente de Racing y el Atlético Tucumán... ...clásico, al fantástico... ...para una semana que tendrá ni más ni menos varios cruces... ...de estos ritmos maldes, Racing los pasó por arriba... ...terminó ganando... ...está equivocado este muchacho, como se nota que no había el partido... ...que seguramente en esta pretemporada tendrá... ...también el segundo gol se lo hace Bolivia solo... ...y saltaban a la cancha, marco espectacular... ...una cancha de un estadio... ...especial para ver fútbol... ...sinto ordenado, salta... ...cuándose la Copa Ciudad de Salta... ...como Pinto arrancaba así el match... ...14 del primer tiempo, gol... ...la baja López... ...gastón Díaz, de mente justo... ...tota un palo... ...buen derechazo... ...en el momento que no hace... ...buen un nombre... ...gastón Díaz... ...gastón Díaz... ...manda un meta mensaje... ...a Copa, grande... ...pero grandísimo lo de López... ...tivoqueando con la cabeza... ...completísimo... ...el 9 de Racing, el capitán... ...dói lo B... ...le pone la pelota... ...para pelear, pero hace todo fácil... ...y abre el camino... ...y abre el camino...